El limón que se encuentra algo malito Negra linda daba un beso de esos labios deliciosos Yo quiero besarte en la boca y embriagarme de pasión Y el licor de tu boquita que sabe a besarte en un día Negra linda daba un beso que me embriague de pasión Y no te abures nene porque tu papa vacile de noche y día Esa boquita tan linda quiero besarte en esta diagocía El licor de tu boquita endulza todo mi ser Pero yo quiero besarte en la boca y embriagarme de pasión No te abures nene porque tu papa vacile de noche y día Esa boquita tan linda quiero besarte en esta diagocía Esos besos deliciosos endulza la vida mía No te abures nene porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene porque tu papa vacile de noche y día Esa boquita tan linda quiero besarte en esta diagocía Y si llego hoy a casa Y si llego to' pintado no me hagas caso Que fue que choqué muchacha Yo choqué como un payaso No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Esa boquita tan linda quiero besar porque le está ya cocina Es que esos besos deliciosos Endulza la vida mía No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Esa boquita tan linda quiero besar porque le está ya cocina Pero tan dulce como la miel Tan caliente como el fuego Cuando me besa mujer Pido agua que me quejo No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Dile de noche y día Que esa boquita tan linda quiero besar porque le está ya prosiga Dame cariño Dame cariño Sabroso No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día No te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Me saca el primer premio, pero yo no tengo culpa de ser cantante y ser, de ser un poco bohemio Y si no voy a cantar, yo no te llevo al concierto, lo que pasa es que me fui a guarachar, ay con mi hermano Gilberto No te apures, nena, porque tu papá vacile de noche y día, y tu boquita tan linda quiero besar porque es de tarde, y no te apures porque llega un poquitito tarde, solo tú cuídame bien, que la calle está tarde No te apures, nena, porque tu papá vacile de noche y día, y esa boquita tan linda quiero besar porque es de tarde, y no te apures porque llega un poquitito tarde, y no te apures porqueξ Tu papá no sirve de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Esa cara que me pones cuando acabo de negar, date cuenta que no estaba con el gran con buen cabo Rojo y su patronal. No le daré porque tu papá no sirve de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le digo señores, y yo le digo no acabo, a mi me encanta tener un perro en mi casa, mi mujer pelea y el perro menea el rabo. Porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Te llamo por teléfono y pregunte si no ha llegado todavía, y yo estoy en cabo Rojo y le digo a que te pego esta manía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Dame cariño, sabroso. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía. Y yo le llamo porque tu papá vacile de noche en día, esa boquita tan linda quiero besar porque es de tal diambrosía.